Bueno, esta película comenzó hace un poco más de cuatro años cuando conocí a Moira Millán. Moira Millán es una de las fundadoras del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Me impactó mucho la propuesta que el movimiento tenía, la propuesta política, la propuesta civilizatoria, la propuesta espiritual que venía desde el seno mismo de las mujeres originarias. Comencé a tener un contacto con Moira primero y después con las demás hermanas que comparten la lucha con ellas. Y empecé a filmar, no muy clara todavía, de por dónde ir el relato. Bueno, discutíamos, intercambiábamos mucho con ellas también en función de esto. Hasta que en el momento que yo me enteré de que estaban preparando la acción directa de la Ocupación Pacífica del Ministerio del Interior, en octubre de 2019 les pedí poder participar con ellas y estar con ellas esos días que durara la ocupación, registrando el hecho, me dejaron. Y bueno, estuve esos 11 días con ellas. El hecho más claro, más contundente que demostraba las luchas, la opresión, la invisibilización, el ninguneo, el saqueo que las mujeres originarias viven desde la llegada de la conquista, la colonización en estas tierras hasta hoy, estaba para mí como muy claro puesto en escena, ¿no? Los roles históricos dentro de esa situación. Entonces elegí centrar la película como hecho principal en ese momento. Ellas denominaron a esa ocupación la Rebelión de las Flores y por eso la película adopta ese nombre también. Es un relato profundamente humano, profundamente cercano, la cámara es como otra hermana más, permite poder transitar y meterse en la película como si fuera una cámara invisible donde es capaz de registrar los momentos más pequeños o los momentos más gigantes que estas mujeres transitan y poder compartir todas las emociones, los logros, los éxitos, los fracasos, los dolores al lado de ellas, ¿no? Yo creo que más allá de la parte que la película bien tiene de denuncia, de contenido político, de contenido histórico, es un relato dramático de mucha potencia que sin duda va a ser que los que la vean puedan identificarse emocionalmente con las protagonistas, ¿no? Va a estar durante todo el mes de octubre, diferentes días y diferentes horarios, lo van a poder ver en las redes, que es arrobalarebeliondelasfloresfilm, en Facebook y en Instagram. Bueno, supongo que los medios también van a estar saliendo. Y después en octubre, el 13 de octubre, también va a estar en el Gomón, así que vamos a estar en dos salas, en Capital Federal. Creo que, nada, que es bien importante que podamos volver a acompañar al cine y al cine documental, específicamente lo que tiene que ver con la exhibición en salas cinematográficas, la posición de visualización, de incorporación del relato en una sala de cine es completamente diferente a la que nos ha mal acostumbrado la pandemia. Y creo que es bien importante, más allá de lo que tiene que ver con lo cinematográfico y apoyar la cultura en este momento también tan difícil que estamos todas las áreas culturales para evitar la caducidad del Fondo de Fomento a la Cultura, que sabemos que en tres meses, si no logramos subvertirlo, y el senador no vota para evitar esta caducidad, sería un golpe mortal para todo lo que tiene que ver con las áreas culturales de Argentina. Bueno, apoyar al cine también es apoyar que el Fomento a la Cultura pueda seguir existiendo, y apoyar esta película también, y sobre todo, y lo más importante es apoyarlas a ellas, a esas mujeres originarias que hace 500 años son el estandarte de la resistencia de todos estos territorios, y que bueno, la película relata justamente, más que nada, la ejecución de una voz, más allá de lo que después se logró en términos políticos reales, de transformación, de que el Estado transforme algo de las causas de los reclamos que estas mujeres iban a dar, creo que lo más importante que registra es la ejecución de la voz de estas mujeres, que tanto les ha costado ser escuchadas, y bueno, que la película registra el elevar su voz frente a un Estado, un Estado opresor históricamente, y bueno, ver la película y acompañarla a ellas y que ellas puedan volver a ejecutar esa voz también es una forma de acompañar ese empoderamiento de estas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, invitares a todes a que nos acompañen. Hoy, más que nunca, las mujeres indígenas, aquí presentes y autoconvocadas, podemos reafirmar la rebelión de las flores. ¡Gracias! 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 Gracias.